Buenas tardes, estoy con el entrenador de excursionistas, Ignacio Lacal. Ignacio, ¿esto es una final? ¿Lo vives hacia antes, River? Sí, para nosotros son todas finales, por lo que nos estamos jugando. Sabemos que hoy es importante tratar de competir. Eso es lo más difícil con equipos que tienen otra estructura, otras herramientas, otro peso. Así que nada, trataremos de hacer lo que practicamos en la semana. Y nada, el objetivo es tratar de estar en partido hasta el final. Después de ese fútbol, son 11 contra 11, nos vamos a animar. Pero bueno, sabemos que es una parada muy complicada. El cursionista está peleando el descenso, eso lo sabemos. Pero todos los partidos que jugaron contra ese equipo que pelean el descenso, lo han ganado. Comunicaciones, el porvenir. ¿Lo ves así, digamos, que tienen ese entusiasmo, ese sentimiento de una final? Sí, a ver, las chicas han estado a la altura, los partidos directos. Yo, el partido con comunicaciones, todavía no era el técnico del club, pero sí le hemos ganado a Español y a San Carlos. A parte le hemos ganado con mucha claridad. Y hemos ganado en Harley, en el porvenir, que creo que es un partido que si nos terminamos salvando, creo que va a ser como el partido bisagra. Y las chicas saben que en esos partidos no podemos dejar puntos y que eso es lo que nos va a mantener en primer. Así que han estado a la altura, nos quedan dos partidos difíciles. Trataremos de sacar algo para ver si mantenemos la categoría. ¿Estás con un ojo acá y un ojo con lo que pasa en el porvenir y comunicaciones? Sí, obviamente dependemos. Porque si bien depende de nosotros, sabemos que tenemos partidos donde podemos dejar puntos. Entonces es importante que los rivales nuestros, tanto como el porbe, también les pase un poco lo mismo. Ellos creo que piensan lo mismo, que están con un ojo en excursionista. Y es lógico porque cuando peleas cosas así, por ahí a veces depende un poquito más de lo que hagan equipos terceros, no tanto uno. Sofía, ante Villa San Carlos, declaró de que son más de lo que los resultados muestran. ¿Compartes eso? Sí, creo que a lo que se quiso referir es que somos más de lo que dice la tabla. Y yo creo que somos más. Entonces nosotros llegamos con un equipo que tenía 4 puntos de 33 y hoy hemos sacado 10 de 21, o sea, hemos sacado el 50% de los puntos. Estamos haciendo una buena campaña, pero bueno, a veces no te alcanza.